¡Hola, hola! En este caso, ¿cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? Acuérdate que la multiplicación de fracciones se resuelve de manera directa. ¿Cómo que de manera directa? Ajá, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, o sea, numerador con numerador, denominador con denominador, multiplica, 3 por 5, 15, abajo multiplica, 2 por 2, 4, respuesta, 15 cuartos, abajo multiplica, 2 por 2, 4, luego multiplica, 3 por 3, 9, respuesta, no, 4, respétenme, 4 novenos, siguiente ejemplo, fíjense, multiplica de forma directa, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, abajo multiplica, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, pinocho, respuesta, un octavo, repito chiquitines, fíjense, 3 por 5, 15 abajo, 2 por 2 son 4, respuesta, 15 cuartos, multipliquen, 2 por 2, 4, luego, 3 por 3, 9, respuesta, 4 novenos, multipliquen, 1 por 1, 1, 1, 1, ay niños, donde me pongan 3 me los voy a chanclear, luego multipliquen, fíjense, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, pinocho, respuesta, un octavo, ahí maestro, póngame otro ejemplo para que entienda bien, claro que sí, fíjense, fíjense mis niños hermosos y preciosos, y van a decir, ay maestro, está bien fácil, yo van a decir, ya sé, ya sé, ya sé que está bien fácil, ya sé, otro ejemplo, fíjense, vamos a poner 3 cuartos, que se multiplica por 3 cuartos, respétenme, por 3 cuartos, va que va chiquitines, fíjense, se multiplica bien fácil, ya sé, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, abajo hermosos, multiplico, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, repito, multiplica, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, luego, 4 por 4, 16, 16 por 4, fíjense, 4 por 6, 24, 4 llevamos 2, 4 por 1, 4, y 2 son 6, 64, entonces, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, otro ejemplo, claro que sí, fíjense, 3 medios por 3 cuartos, por 9 medios, muy bien chiquitines, acuérdense, en este caso, bellezas, va, se multiplica de forma directa, entonces, multiplica, fíjate, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, abajo, linduras, multiplico, 2 por 4, 8, 8 por 2, 16, la repetition, fíjate, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, abajo, 2 por 4, 8, 8 por 2, 16, último ejemplo, linduras, fíjense, 3 medios, que se multiplica por un quinto, que se multiplica por 3, ahí respétame, por 3 cuartos, que se multiplica por 9 medios, va, que va, entonces, acuérdense, linduras, se multiplica de forma directa, fíjate, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, abajo, multiplico, 2 por 5, 10, 10 por 4, 40, 40 por 2, 80, va, repito, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, abajo, 2 por 5, 10, 10 por 4, 40, 40 por 2, 80, respuesta, 81, ochentavos, dudas, mis niños hermosos, dudas, bueno, si no hay dudas, hermosuras, guapuras, entonces, les dejo dos ejercicios, y me cuentan sus resultados, ahí en la cajita de comentarios, 3 quintos por 11 cuartos, va, que va, siguiente ejercicio, fíjense, 2 quintos por 2 quintos por, fíjense, por 1 onceavo, va, que va, bueno, ahí me cuentan su resultado, en la cajita de comentarios, ya me voy, los niños, denle like a mi video.